La tierra herida Todo cambiará Si algo brilla en tu corazón El tiempo es viento Que arrasa y nada queda igual Por fiados, testigos Caemos en la oscuridad Todo cambiará Todo cambiará Si algo brilla en tu corazón Brilla Todo brilla Si algo brilla en tu corazón Brilla Brilla Todo brilla Si algo brilla en tu corazón Brilla Todo brilla Si algo brilla en tu corazón Brilla Todo brilla Si algo brilla en tu corazón Brilla Brilla Todo brilla Si algo brilla en tu corazón Brilla Brilla Todo brilla en tu corazón Brilla 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 Brilla